En el rectorado de la Universidad Estatal de Milagro se efectuó la firma de convenio entre la Universidad Técnica de Machala y la UNEMI, con el objetivo de establecer una alianza estratégica de fortalecimiento institucional. Hemos firmado un convenio marco donde hay compromisos mutuos de las instituciones, tanto para lo que es docencia, lo que es investigación, lo que corresponde a vinculación y también a la gestión académica y administrativa. Hay estos compromisos para que estas dos instituciones puedan vincularse en estos ámbitos y desarrollar programas que en conjunto puedan contribuir al desarrollo tanto de la docencia como de la investigación y de la vinculación, en este caso la costa ecuatoriana. La Universidad de Machala, representada por su rector, el ingeniero César Quesada, y la UNEMI por el máster Jaime Orozco, luego de firmar el acuerdo, los directivos se comprometieron a ejecutar proyectos de desarrollo académico y administrativo. Es un convenio marco donde va a haber una posibilidad de que los docentes de esta universidad puedan impartir conocimientos en la Universidad Técnica de Machala y también los nuestros allá, así mismo puede existir la posibilidad de migración de estudiantes para ambas universidades, apoyarnos en todo lo que es investigación, o sea que exista esa colaboración ahora que la universidad ecuatoriana está enfrentando todos estos procesos de acreditación, estos procesos de evaluación. Creemos que cada una de las universidades del país tienen algo que aportar a las otras instituciones. Dentro de los parámetros que conlleva este acuerdo, se estableció la cooperación de experiencia, desarrollo tecnológico y científico, además del intercambio de conocimientos entre docentes y estudiantes de las diferentes carreras que tienen estas universidades.